versículo número 15 amén vamos a ubicarnos por favor allí en la lectura de la palabra del señor hermanos amados usted que está allá en su casita usted que está allá de desde la comodidad voy a invitarle a que abra las sagradas escrituras primera epístola del apóstol pablo a los corintios capítulo número 14 versículo número 15 que dice que pues oraré con el espíritu pero oraré también con el entendimiento cantaré con el espíritu pero cantaré también con el entendimiento gloria al nombre del señor jesús quiero predicar en esta noche en el nombre del señor jesús la autoridad del espíritu santo quiero volver a cantar amén creo mis amados hermanos que el apóstol pablo en el marco de referencia bíblico está dando algunas pautas que tienden a ser trascendentales en el momento de la adoración en el momento de la alabanza y en el momento de la oración creo que el apóstol pablo está en una postura determinada está en una postura dentro del escenario de la fe cristiana de las vivencias desde la revelación que el exportador está hablando y está enseñando a la iglesia en corinto a cómo hacer trascendentales en la vida cristiana a cómo hacer determinados y personas de resultados en la vida espiritual y creo que en ese marco de explicaciones que pablo está desarrollando a la iglesia en corinto llega un momento muy fundamental y digo yo esta noche muy trascendental y es el momento en el cual dedica un espacio para que los que lo están oyendo sean estructurados en la dimensión de la fe y del espíritu para alabar a dios creo que es es determinante la postura de pablo es muy oportuna la postura de pablo ya que está dando a entender y está enseñando que hay que estar en el espíritu para orar y cuando se está en el espíritu el entendimiento es activado aleluya cuando se está en el espíritu la fe entra en ejecución y cuando hay una fe en ejecución hay resultados de fe creo que pablo le está diciendo a la iglesia en corinto que pues y le dice oraré con el entendimiento pero oraré con el espíritu cantaré con el entendimiento pero cantaré con el espíritu es decir que la alabanza trasciende cuando hay una posición de fe y cuando hay una libertad gloria al señor en el entendimiento nosotros no cantamos por cantar muchos quizás en algún momento han estigmatizado algunas formas que tenemos para alabar a dios pero lo que trasciende no son las formas sino la esencia y la posición en la que estemos cuando alabemos el efecto de la alabanza no es simplemente que suenen unos instrumentos el efecto de la alabanza es la posición espiritual donde estemos por eso no cantamos por cantar cantamos con el entendimiento cantamos en el espíritu y aquí muchos hemos vivenciado que cuando empezamos a cantar en el espíritu empieza a suceder algo en el lugar donde estamos no importa el escenario físico sino el escenario espiritual donde estamos cantando allí empieza a suceder algo fuera de lo normal viene dice el cántico golpe de espada es la alabanza golpe de guerra que sale de dios sin lugar a duda una de las armas y de las virtudes más grandes que tiene el pueblo del nombre de jesús es el portador de una alabanza alabanza diferente digo diferente por la posición donde alabamos no es la posición sino la posición donde alabamos alabamos en el espíritu aleluya ahí muchos dirán es que son emociones saben que quedó quedó obsoleto el concepto emocionalista muchos decían que éramos emocionalistas porque nos movían unos los instrumentos muchos decían que éramos emocionalistas porque teníamos una forma de culto pues déjeme decirle que hoy nos cerraron los templos en cierta manera se apagaron los instrumentos y la alabanza no se ha apagado por el contrario esta alabanza hoy sale con fe sale con más decisión sale con más ahínco así nos quieran callar en medio de la adversidad en la iglesia en este tiempo sabe entró a la dimensión del espíritu hoy la fe de la iglesia está en una dimensión aleluya que el diablo está asustado con la iglesia ya quedaron obsoletos los argumentos con que querían debilitarnos y la iglesia hoy tiene un cántico nuevo en su boca por eso en esta noche quise titular este sermón quiero volver a cantar porque sin lugar a duda muchos por x o x circunstancias espirituales han disminuido su cántico de libertad quizás algunos han apagado el cántico de libertad que el espíritu les ha dado hablo bien es trascendental diciendo en el espíritu y en esta noche amados hermanos del olímpico hay algo que coloca en revolución al cielo y es la alabanza pero cuando se hace en una posición de fe yo recuerdo algún tiempo atrás que estaba internado en la clínica cuando sufrí aquel accidente con diagnósticos negativos encima recuerdo que estando en una habitación sin poderme mover las piernas y las piernas inmóveles empecé a cantar y alguien me dijo para quien cantas y le dije sabe canto para el que me inspira pero no son más que canciones le dije nunca serán más que canciones esta posición de fe con que yo alabo a Dios y en ese momento mientras cantaba algo visitó la habitación donde estaba que el compañero que me estaba hablando me dijo se está sintiendo algo que es lo que se siente le dije es que la presencia de Dios se mueve donde hay un cántico de alabanza donde hay un cántico de libertad hoy no estamos en el culto allá en el templo pero estamos en el culto en la casa allá también puedo aplaudir allá puedo levantar las manos allá puedo abrir los labios allá puedo danzar sin que me digan el templo hay que cerrarlo tienen que irse para la casa no porque ya estamos en una posición espiritual trascendental sabe la iglesia no es que esté encerrada nosotros estamos acuantelados por Dios creciendo en la fe creciendo y recibiendo armas para lo que se viene porque se vienen tiempos trascendentales donde al cántico y a la alabanza de la iglesia van a empezar a suceder milagros yo lo creo oh Dios está desatando lenguas alegría con unos cánticos trascendentales en esta noche es tiempo de volver a cantar en el espíritu es tiempo de volver a alabar en el espíritu gloria al Señor oh si está alguno afligido cierre sus ojos y haga oración porque la aflicción tiene que pasar aleluya y viene el rostro que produce el evangelio y viene la alegría que produce el evangelio y tenemos que cantar yo vine esta noche a predicar oh vamos a levantarnos del fe y vamos a cantar con el espíritu y vamos a cantar con el entendimiento que se vuelvan a escuchar esos cánticos de libertad cuando yo empiezo a aplaudir aleluya yo vengo pensando que es el despertar de la iglesia a una dimensión donde se verán los efectos de lo que hacemos es tiempo que se vean efectos oh a la vista humana aleluya de que cuando alabamos suceden cosas extraordinarias oh yo siento creyendo que Dios viene enfilando a estos valientes de la última hora y viene colocando un cántico nuevo aleluya no estamos en adversidad como el mundo estamos en libertad escúcheme no estamos cautivos en Babilonia no estamos libres en medio de la adversidad no sé pero siempre que hubo adversidad se desató un cántico nuevo siempre que hubo oposición se levantó un cántico nuevo hermanos del olímpico vamos a cantar en el espíritu vamos a desarrollar una disciplina de fe aleluya que nuestro cántico de libertad trascienda que nuestro cántico de gozo trascienda amados hermanos aquella mujer que estaba llena de amargura porque no podía tener hijos aquella mujer que se aplataron de ebria en medio de su aflicción lo que aprendió fue a defender de Dios que las aflicciones nos enseñen a defender de Dios yo he venido entendiendo que la aflicción es el campo de entrenamiento para estructurar nuestra fe la aflicción no es para matarnos no es para desanimarnos bien dice la escritura gloria del Señor que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera es decir que es un campo de entrenamiento en la fe en la fe aleluya crecemos y después de que empezamos a crecer la aflicción desaparece y viene el gozo de la salvación viene viene el gozo del espíritu viene y es inevitable quedarnos callados yo creo esta noche le estoy predicando a un pueblo libre no le estoy predicando a un pueblo manejado por una pandemia le estoy predicando a un pueblo oh guiado por el poder del Espíritu Santo que en medio de la adversidad bate sus manos abre su boca canta un cántico nuevo aleluya no nos podemos quedar callados hoy Dios quiere escuchar a la iglesia con esas trompetas de alabanza que el mundo entero escuche que el olímpico escuche que ahí en esa casa hay alguien con una trompeta que suena diferente alguien que haga sonar en esa noche esa trompeta esa arpa pero en el espíritu los enfermos de alrededor se van a sanar los enfermos de tu casa se van a sanar y no hablo de los cinco aplausos que estamos acostumbrados a dar hablo de aquella alabanza que nos hace trascender que cuando empezamos a entrar en el lugar santísimo empezamos a hablar en lenguaje diferente aleluya una iglesia en posición de alabanza determinante una iglesia que cante aunque el corazón le duela o pregunte a Job si después de la prisión no terminó cantando o quería volver a cantar no importó la prisión tuvo una postura de fe y se negó aleluya se negó a cambiar su integridad quiso permanecer porque cuando se está en el espíritu se permanece y se permanece en mí y mi palabra en vosotros todo lo que te pidieres en oración creyendo lo recibiréis necesitamos estar en una dimensión de alabanza donde permanezcamos amados hermanos donde haya constancia en nuestra alabanza donde hermanos no simplemente nosotros solamente nos satisfacamos con el aleluya o el gloria de Dios yo quiero invitarlos esta noche a que vamos más allá en la dimensión de la alabanza porque así como la fe es una dimensión dentro de la fe hay otra dimensión más grande que es la alabanza y alabanza con resultados saben mis amados hermanos en esta noche que yo verá a Job cantando después de todo eso yo digo hombre hay alguien que la tiene clara y eso dijo hablaba lo que no entendía de oídas que había oído más ahora mis ojos se ven escuchar cantar al profeta Isaías escuchar cantar aquellos hombres como Moisés que venían del desierto lo primero que hizo Ana fue tomar el pandero y decir porque Jehová es bueno y para siempre es tu misericordia siempre la adversidad desató un cántico nuevo y es el cántico que Dios quiere que volvamos a cantar hay gente que hable dice hace 20 años se sentía algo hace 30 años había milagros en el tabernáculo y se habla del milagro del ayer y cosas gloriosas del ayer yo vine a predicar esta noche y a decirle estamos en el mejor tiempo estamos en el tiempo donde nuestra alabanza va a trascender van a suceder milagros es una alabanza de fe y en el espíritu sabe algo alguien esta noche en el nombre de Jesús tiene que entender que donde usted está eso se llama territorio de gloria y en ese territorio de gloria donde usted está usted mueve el cielo a su favor porque cuando hay alguien que alaba coloca al cielo en revolución o pregúntele a Pablo y Silas que estaban haciendo atados golpeados maltratados pero en una posición de fe para alabar aleluya no importa la adversidad que estemos viviendo vamos a alabar hoy yo quiero ministrarle esta noche en el nombre de Jesús no importa lo que esté sucediendo vamos a alabar no importa lo que se venga vamos a alabar no importa lo que nos hayan querido hacer vamos a alabar no sé si te han silenciado tus labios pero esta noche el movimiento de fe los vas a abrir esta noche no sé hace cuánto no hablas en lenguas pero creo que la alabanza trae un lenguaje y es un lenguaje del espíritu Dios quiere renovar la iglesia en la dimensión de la alabanza aleluya es hora que salga el lenguaje cántico del espíritu que trascienda hoy hoy Dios está despertando una iglesia valiente y estoy ministrando aleluya esta noche por el poder del espíritu para que haya un cántico nuevo en los labios de la iglesia del olímpico oh ya la fricción basta ya la fricción pasó ya la tormenta pasó vamos a tomar el pandero hermanos vamos a tomar el arma iglesia del olímpico y vamos a cantar porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia siento que alguien va a alabar ahora y viene el milagro que promisiona o viene un milagro que usted viene adelanto hace mucho tiempo y está pensando que ya no va a suceder vine a predicar a decirme vas a recibir el milagro hoy está más vigente que nunca pero Dios quiere una alabanza en posición de fe alguien puede alabar al Señor esta noche en el Espíritu oh hermano querido estamos en un culto virtual pero allá está el Espíritu Santo allá está el que liberta tu casa yo quiero invitarte no estamos en un programa de la misión si tú lo adoras algo poderoso vas a sentir allá si tú lo adoras algo poderoso va a visitar tu casa alto quiero escuchar esta noche así sea por el Espíritu una iglesia con cánticos de fe siento que van a suceder milagros mientras alabas siento que Dios va a proveer mientras alabas escúchelo vengo en posición aleluya del Espíritu a la y a la donde no hay cansancio donde no hay duda donde no hay que olvidar donde solo quiero adorar no lo sé pero siento siento en el nombre de Jesús que Dios va a proveer para la congregación del Olímpico el Vosor glorioso yo no sé cuál es el anhelo y yo no sé cuál es el sueño del corazón pero siento que Dios va colocando este nivel en una posición que alabanza esta iglesia donde van a empezar a sumar resultados de fe oh Dios va a levantar intercesores con poder oh Dios va a soltar unos ministerios poderosos en esta congregación oh pero se necesita un lenguaje que alabanza en el Espíritu un lenguaje que supere las expectativas humanas y que sea oído en el cielo oh yo no sé pero en el nombre de Jesús yo pido al Espíritu Santo que toque la vida a tu adorador ahora alguien va a empezar a hablar un lenguaje diferente alguien va a empezar a renovarse ahora alguien venía cantando cánticos repetitivos pero en esta noche tiene un cántico de libertad es tiempo de volver a cantar iglesia en el Ejeolítico oh en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús esta noche siento que los cielos se abren aleluya siento que el entendimiento de alguien se está renovando para lavar oh hermano amado no 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 me mire a mi por favor mírelo a él por un momentito olvides en la pantalla y dígale señora a donde quieres ubicar mi fe a donde debo señora estar esta noche y permanecer para que mi alabanza traiga resultados en el nombre del Señor Jesús de Nazaret quiero volver a cantar esta noche no importa el desánimo el salvista la bendijo alabar a Jehová porque él es bueno y para siempre su misericordia pero también dice alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza permítame mis amados hermanos esta noche para terminar colocar en un contexto de fe los resultados que van a ver a través de la alabanza tengan en cuenta nos mueve el espíritu y esta noche siento movimiento del espíritu y alguien no dirá no veo nada esto se mueve en la dimensión de Dios pero sabe algo siento en el nombre de Dios esta noche que Dios va a proveer para alguien siento en el nombre de Jesús que alguien va a tener libertad para adorar ahora y yo quiero en este instante ministrar por usted mi amado hermano usted que su alabanza le había bajado volumen desde que empezó el confinamiento usted que su alabanza le había firmado pasión desde que empezó el confinamiento usted que dijo ay descansé de los instrumentos yo quiero predicar esta noche para terminar y decir el espíritu santo creó en ti un corazón de adorador aleluya y quiero invitarte que allá donde estás cierre tus ojos si puede levante su mano si puede colóquese de pie o si puede arrodíllese yo no sé pero voy a invitarle a que salga de esa zona de confort a la que nos estamos acostumbrados a algo momentífico porque sabe algo quizás predicar de alabanza por una forma virtual alguien dirá que suenen los instrumentos hoy no van a sonar los instrumentos como de costumbre hoy va a ser sonido del espíritu en tu boca sonido del espíritu en tu mano en el nombre de Jesús de Nazaret esta noche Padre eterno he traído una palabra de guerra y de libertad a la iglesia del olímpico en el nombre de Jesús esa guerra espiritual que se está viviendo es tiempo en el nombre de Jesús que sea derribada con el cántico de alabanza en el nombre de Jesús mira aquel que hizo un movimiento de fe el que está rodillado el que levantó sus manos el que cerró sus ojos señores en el nombre de Jesús ahora un toque a su estructura ahora a su estructura de adorador a su estructura de alabanza ahora Señor alguien que abra su labio Dios del cielo y empiece a declarar con tu labio la grandeza alguien que lo empiece a adorar en el espíritu eso es alguien que empiece a adorarlo y a entrar en la dimensión de la fe para adorarlo con libertad eso es eso es yo siento que Dios está dando fuerzas yo siento que Dios está dando ánimo mientras alabas recibe fuerza recibe ánimo recibe vigor recibe adiento eso es levántate en fe nada nos podrá detener nada nos podrá callar iglesia suéltate en esta noche suéltate en esta noche suéltate en esta noche y hazte oír con un cántico de victoria en el nombre de Jesús eso es eso es alguien que aplaude a Dios a la distancia alguien que lo adore en espíritu y en verdad alguien que lo adore con el entendimiento aleluya eso algo 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 tiene que empezar a sentir mi salvadora algo tiene que empezar a sentir sabe eso no hay que se rompan las cadenas que tienen atado tus manos aleluya quizá es la culpa quizá es la infundicia quiere amarrar a las manos pero en el nombre de Jesucristo ahora hay un cántico de liberación y un cántico de victoria para tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret sígalo adorando por favor sígalo adorando mientras alguno de los ministros te ayuda a ministrar aleluya un momentico mientras Dios desata lenguas mientras Dios aleluya da victoria mientras Dios aleluya celebra con su pueblo suelte sus manos aleluya suelte su lengua esta noche vas a hablar de la victoria